Hola, buenos días, los saludos a sus amigos, los llaneros, aquí mi amigo Juan Pablo y yo, estamos el día de hoy, 29 de marzo del 2016, estamos aquí en la sierra de Pocapá, vamos a explorar un poco la zona, yo ya he explorado por aquí, bueno, cerca, aquí este lugar no, es un lugar nuevo para mí y para él también. Estamos aquí a la altura del poblado La Puerta, vamos a subir un cerro de aproximadamente, bueno, la intención es subir uno de 800 metros de altura, pero en la que está un poco difícil, no vamos a tratar de acercar aquí a uno, no sé, de unos 500, 400 metros y de ahí pues vamos a ver si hay accesibilidad para subir más alto. Sí, pues la intención vamos a subir por aquí, pero pues ya estando arriba vamos a caminar más hacia el oeste, para ver, alcanzamos a mirar una punta ya un poco alta, se mira más o menos la altura que queríamos subir, a ver si está a la misma altura y pues vamos a continuar y para seguir mostrando más videos e imágenes del lugar y para que lo chequen. Esperemos que les guste esta aventura, ya empezamos. Si te hace que rodearla, ¿no? Si te hace que rodearla, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Sí, sí. ¿Qué? Sí, sí. No. 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 Don. No. No. Ah, no. 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 ¡Vamos! A ver si podemos subir por aquí Sería suave No sé cuál es el que está ahí Solo verdecito Sí ¿Mande? Sí Está aquí en zig zag Bueno, ¿eh? En zig zag Yo veo ahí donde estás Me vine hacia tu izquierda Pero Se estaban cayendo las piedras Ahí se ve muy liso Ok Pecho a tierra siempre A la duda Pecho a tierra Tranquilo Sí Sí No te fuertes Avientalo para acá Andale Asegura que las piedras están macizas las luces Asegura que las piedras están macizas las luces En el mundo Te fuertes ¡Que sea! Tocantible En el mundo Te fuertes Tocantible Tocantible Una vez Tocantible ¿Cuánto tiempo nos ha ido? Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. ¿Cuánto tiempo nos ha ido? No, media hora. Queremos llegar a ese cerro de aquí. Este. A ver qué tonos tenemos las cosas. Sí. Hay muchas señales de smartphone. No me han encontrado ninguno. Permíteme verlo. ¿Qué es? Sí. Por el smartphone 7, es que pasa por aquí. Ah, sí. Sí. Es el KH y las almizadas. Es el KH y las almizadas se me hace que... Ahí está. Es el KH y las almizadas se me hace que... Ahí está. Es el KH y las almizadas se me hace que... Ahí está. A ver si lo encontramos ahorita. Pero... Tenemos que encontrarnos algo porque... Para que valga la pena. Sí. Ahí... Ya está bien lejos. Allá está tu carro, mira. Sí. Allá está. Bueno. Vamos a poner aquí una salenza manual. Pero... Allá está el caminito ese. Sí. 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 Allá está las antenas donde yo subo. Ahí. Ahí. Y... Corto un poco para llegar aquí. Aquí es por si no. Mirad con la placadita. aga... No es imposible. Sí. Pues vamos a darle. Hay que darle. Darle ya al último. Vamonos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!